nada más echamos la bendición yo voy para la calle lo mataron lo mataron Héctor ¿Qué pasó? mataron a Héctor no, no no, no no hay rumor de guerra y de funeral comentó que a mí se me acerca el final rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen hay rumor de guerra y de funeral comentó que a mí se me acerca el final rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen que yo estoy ready pa' ti tú sabes quién yo soy blam, 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 yo le doy que yo estoy ready pa' ti tú sabes quién yo soy blam, 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 blam que vuelva el trote pago el mal tremendo de pelote un pie al bote y van a terminar usando col trote jol le pongo el lácteo el bigote relax le estás mayor por el pote uuuu ahora me ronca del malote yo te hice tú eres tremendo soplapote gírate que le va tengo un lote sancho panza tu jefe sigue siendo Don Quixote que ni se te ocurra se va picando con la burra loco por darte una zurra como susurra y te voy a sacar la chica Hay rumores de guerre y de funeral Comenta que a mí se me acerque al final Rumores que hay por unos que llevan y por otros que traen Hay rumores de guerre y de funeral Comenta que a mí se me acerque al final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que caen ¿Cuáles tu das ganas de chicola? Papi, tú eres un terrícola No te viva la película O te falto la clavícula Papi, estás charreando Vuelve y paga la matrícula Papi, tú como estos cafajos de sartiena Y el forense le encuentran las partículas Se les explota la vesícula Usted es fiel con el de la que venden en la grícola Ay, rey de funeral, comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que caen Ay, rey de funeral, comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que caen No te hagas el pues, llegó papá, tú sabes el viejo Por qué tú roncas y tú apuntos como los dejo Coja consejos, mejor quédese lo vale los collares Ni las patas de conejo Yo soy el lobo, yo ando en busca de lo veo Dale pa' el rat, caos, no te despegueo Blanc, y no viste ni el reflejo Múntate caos, te vas pa' lejos Esta va dedicada a los que todas las noches sueñan con verme muerto A los que decían que cuando me fuera solo era hombre muerto A los que con la boca me han matado, me han pelado y me han enterrado A los que con la boca me han metido hasta preso A los ocultos, a los que se dejaron ver y a los que faltan por mirarte Aquí van 18 temas pa' que me quieran más o me odien más Oye, y a los míos, tranquilo, que sigo vivo Son rumores, son rumores De Bad Boy, Mambo King El rey del funeral Comenta un camisa y me acerca el final